Música Vuelvan los ojos hacia el Señor y despierten su amor Canten por Él, con el corazón, Él es el Salvador, Él es nuestro Señor Música Yo llamé al Señor y siempre me escuchó De mis miedos me libró y sin fin lo alabaré Vuelvan los ojos hacia el Señor y despierten su amor Canten por Él, con el corazón, Él es el Salvador, Él es nuestro Señor Música Dios guarda a los que ama y escucha su voz Les consuela de sus penas y sus pasos el guía Música Vuelvan los ojos hacia el Señor y despierten su amor Canten por Él, con el corazón, Él es el Salvador, Él es nuestro Señor Los que buscan al Señor, todo lo tendrán Los que abren su corazón, nada les faltará Música Vuelvan los ojos hacia el Señor y despierten su amor Canten por Él, con el corazón, Él es el Salvador, Él es nuestro Señor Música 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 Música